Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, Villarta de los Montes La edificación más destacada de la localidad de Villarta de los Montes, cuyo origen está estrechamente relacionado con la actividad ovina, entrada mesta, es la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena. La iglesia está situada en uno de los extremos de Villarta. El exterior es austero. Está edificada con mampostería y ladrillo. Destaca del exterior su portada y su torre cuadrangular. Sus muros están reforzados por contrafuertes. El interior es sencillo, de una sola nave, que da acceso al ácido coronado con una bella cúpula. A los pies se observa el coro. La iglesia de Santa María actualmente alberga la talla de la patrona de la localidad, la Virgen de la Antigua, que procesiona su ermita en agosto. Cerca de la iglesia se sitúa una fuente de tipo tradicional conocida como el chorro.